La Biblia nos dice que es de la tierra En el versículo 13 ¿Qué hacen? Rinden culto, diga conmigo, rinden culto Cuando Cuando se sienten bien Nos dice la Biblia que de día y de noche Tiempo abierto, todo el tiempo ¿A quién? Al Rey, vamos a ver que dice, ¿a quién? Por eso están delante del trono de Dios Y le servían de día y de noche en su templo Y el que está sentado en el trono Extenderá su tabernáculo Dice otra versión, su tienda Dice otro, su casa Sobre ellos Escuchen bien esto ¿Sobre quién? El que está sentado en el trono Extenderá su tabernáculo Su casa Sobre los que están alabando Sobre quién Dios quiere extender el tabernáculo Sobre los que saben alabar a Dios ¿Qué quiere decir tabernáculo? ¿Qué significa? La gracia de Dios La cobertura de Dios La bendición de Dios La prosperidad de Dios Sobre ellos ¿Y qué sucedía entonces? Amén Diga conmigo Se recibe No tendrán hambre ni sed ¿Cuánto dice gloria a Dios? El sol no caerá más sobre ellos Ni calor alguno Y sigue diciendo Diga conmigo Presencia de Dios Extenderá su tienda sobre ellos Presencia de Dios Morará con ellos Amén Diga conmigo ¿Qué sucede? Problema resuelto Se resuelven los problemas ¿Cuántos creen que Dios quiere resolver problemas en este tiempo? Hay una porción No sé si es el mismo que dice Que el estruendo de la alabanza Era como estruendo de las muchas aguas Se producía tanta alabanza Tanta algarabía al rey Y todos estaban contentos Porque cuando tú alabas a Dios Y eres de Dios Y amas a Dios Tú no te mortificas por eso Que no te tiene que caer mal Es tú Dios Porque tú le amas Te gustaría que elogiaran a tu hijo Que te elogiaran a un ser querido Oh, qué bello Y tú te pones Contento, feliz Con la lucha Gloria a Dios El espíritu podrá penetrar En la dimensión de la alabanza Cuando esté dispuesto a ofrecer Lo mejor Ah, pero yo siempre lo he hecho así Y me ha ido bien Pues mire hermano, hágalo De ahora en adelante Como Él te lo ha enseñado Y pidiendo Amén Que Él te enseñe Y verás Lo que va a pasar Y téngalo como una norma fundamental En tu vida A Dios Hay que alabarlo Por lo que Él es Por lo que Él hace Por la magnitud De su grandeza El pueblo tiene que reconocer La alabanza a Dios No puede quedarte callado No puede quedarte inerte allí Tiene que desprenderte En adoración Aunque haya crisis Aunque haya situaciones Esta es una llave Que Dios te está dando En esta mañana Para que tú la practiques Posiblemente mañana mismo A cualquiera de ustedes Las cosas no le pueden ir bien Recuerda lo que Dios te dio Hoy domingo Voy a alabar a Dios Hay problemas en el trabajo Gracias Señor Gracias Señor Te alabo Si puedes pon música cristiana En la casa Donde puedas hacerlo Alaba a Dios Crea un ambiente de adoración Donde los demonios Tengan que huir Amén Donde el Espíritu de Dios Venga y cuando llegue Él va a traer libertad ¿Qué quiere decir libertad? Que no va a haber injerencia Del enemigo El Satanás no podrá Meter sus patas Satanás no podrá Meter sus dedos Cuando tú estás alabando a Dios Porque estás creando Un ambiente solamente propicio Para la presencia de Dios Y Dios no comparte Su gloria con nadie Vas a tener presencia de Dios Vas a tener unción Las cosas van a cambiar Tu vida va a cambiar Y te vas a convertir En un verdadero adorador De los cuales Dios busca Que dice que deben de adorar En espíritu y en verdad Él se va a glorificar en ti Se va a alegrar contigo Y va a decir Este está cumpliendo El propósito Por el cual fue creado Lo voy a bendecir Lo voy a prosperar Lo voy a apodar Para que siga creciendo Para que siga floreciendo Porque embellece Mi santuario Con su alabanza Que Dios te bendiga En esta mañana Gloria al nombre del Señor